Al llegar a la presidencia de la república, encontré que la violencia desatada por unas organizaciones criminales contra otras, venía creciendo y lastima mucho a la sociedad. Por eso decidí actuar con toda firmeza, para ponerle un alto a los criminales que han generado tanta violencia, y construir un México seguro y fuerte. Y lo vamos a lograr. Estamos trabajando por tu seguridad y la de tu familia. Con hechos, construimos un México más fuerte. Quinto Informe de Gobierno. Gobierno Federal.